Mientras Ramsés se enfrenta al faraón Yo amo a Nefertari y pretendo casarme con ella, aunque eso me cueste el trono de Egipto La desesperación aumenta Papá, ya no soporto la idea de lastimar o ser lastimada Quiero ser sacerdotisa Y solo hay una salida Dime de una vez qué es lo que quieres Me gustaría que mi soberano aceptara a Nefertari como primera esposa de Ramsés Moisés y los 10 mandamientos Viernes 7 y 30 de la noche por Panamericana